¿Cualquiera que os parezca que es malvado? Sí. ¿No creéis que estáis un poco tarados, un poco enfermos? Lo que a mí me pone enfermo, Rocco. Son los hombres decentes, con familia, que llegan a casa después del trabajo. Ponen las noticias y ¿sabes lo que ven? Ven a violadores, asesinos, pederastas. Y todos salen de la cárcel. Mafiosos. A los que pillan con 20 kilos. Y salen bajo fianza. Ese mismo puto día. En todas partes, todo el mundo piensa lo mismo. Que alguien debería matar a esos hijos de puta. A todos. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, sooner or later, gotta cut you down, sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long tongue liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the back biter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, sooner or later, gotta cut you down, sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, workin' in the dark against your fellow man. But it sure is God, that you're black and white, what's done in the dark, what's done in the dark, what's done in the dark, what's done in the dark. Cut you down. Go tell that long tongue liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the back biter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Cut you down. No son sugerencias de urbanismo. Son reglas de comportamiento. Todos los que las ignoren pagarán un precio muy alto. Hay varios grados de mal. Os pedimos a la escoria de inferior clase que no crucéis la frontera y abracéis la auténtica corrupción. Vuestro dominio. Ya que si lo hacéis, un día miraréis hacia atrás y nos veréis a los tres. Y ese día tendréis vuestro merecido. Y os enviaremos al Dios que prefiráis. Seremos pastores por ti, señor, por ti. El poder ha descendido de tu mano. Váfagos, por favor. Nuestros pies ejecutarán rápidamente tus órdenes. Haremos mandado un río hacia ti para reunir a todas tus almas. In nome de Patris. Etcili. 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 Etcili.